bueno son buenos augurios vengo saliendo de mi mamá del hospital y me encontré este arco iris yo está con nosotros con todo el mundo está pero más con mi madre en estos momentos de recuperación gracias por las oraciones por la medicina por los doctores por las enfermeras enfermeros que están colaborando de una u otra forma para que mi mamá se recupere gracias señor gracias dios